¿Qué es la disolvente ciclohexano? La expresión de Mark-Hobbing para la estimación del peso molecular. La expresión de Mark-Hobbing, el valor de la viscosidad intrínseca marcado entre corchetes, los valores de K y A definen las constantes del polímero y disolvente, en este caso el polímero sería poliestileno y el disolvente ciclohexano y por último M representa el peso molecular del material. Los valores de viscosidad intrínseca de momento no los conocemos pero vamos a utilizar los resultados obtenidos en el ensayo con viscosimetría para estimar la viscosidad intrínseca. Los parámetros K y A son constantes que dependen del polímero y del disolvente, en consecuencia pues a partir de una tabla con distintos polímeros y distintos disolventes podemos identificar fácilmente que para el material poliestireno, trabajando con disolvente tipo ciclohexano a una temperatura de 35 grados centígrados, los valores de las constantes son 76 por 10 elevado a 5 decilitros por gramo para la constante A y 0,5 para la constante A. Bien, con esta información es posible estimar el peso molecular promedio a través de la expresión de Mark-Hobbing tal y como podemos apreciar en el gráfico. Bien, para calcular el valor de la viscosidad intrínseca que es el que necesitamos para resolver la expresión de Mark-Hobbing veamos en primer lugar cuál es la expresión de la viscosidad intrínseca. La viscosidad intrínseca se define como el límite cuando la concentración tiende a cero de la viscosidad reducida. Por otro lado, la viscosidad reducida se puede estimar como el cociente entre la viscosidad específica y la concentración de polímero en el disolvente utilizado. Por otro lado, la viscosidad específica, es decir, la parte que contribuye a la viscosidad solamente el polímero, se define como el cociente entre la viscosidad relativa, perdón, entre el cociente no, se define como la resta de una unidad al valor de la viscosidad relativa. Por último, la viscosidad relativa se define como el cociente entre la viscosidad de la disolución y la viscosidad del disolvente puro. Como hemos indicado, es complejo de calcular las viscosidades tanto de los disolventes puros como de la disolución y mediante una forma muy sencilla, mediante viscosimetría capilar, dichos valores de viscosidad están directamente relacionados con los tiempos de paso de la disolución o del disolvente puro a través de las marcas de tiempo que aparecen en el gráfico marcados con color azul. Pues bien, si aplicamos estos cálculos a los distintos valores obtenidos en el ensayo, en los distintos ensayos realizados con viscosimetría capilar para distintas disoluciones, con los distintos tiempos de paso a través de las marcas del viscosímetro capilar, podemos estimar la viscosidad relativa, la viscosidad específica y la viscosidad reducida. De una forma muy sencilla, la viscosidad intrínseca sería el límite cuando la concentración tiende a cero de la última de las columnas que apreciamos en dicha tabla, es decir, de la columna correspondiente a la viscosidad reducida. Bien, si representamos gráficamente la viscosidad reducida frente a la concentración, obtendremos que efectivamente estamos representando dicha expresión que aparece en el límite. Así pues, la viscosidad reducida la representaríamos en el eje de las y, mientras que en el eje de las x representaríamos la concentración. Bien, de tal manera que si ajustamos una función que explique el comportamiento de la viscosidad reducida en función de la concentración y extrapolamos dicho valor cuando la concentración es nula, podemos obtener el valor de la viscosidad intrínseca. De una forma muy sencilla, representamos gráficamente la viscosidad reducida frente a la concentración, como podemos apreciar en este gráfico. Para cada uno de los ensayos realizados y los valores obtenidos en la tabla, representamos los puntos correspondientes a la concentración y a su viscosidad reducida calculada mediante las expresiones descritas anteriormente. Ajustamos dichos puntos a una expresión, en este caso es un ajuste de tipo lineal, de tal manera que la viscosidad reducida sería igual a 0,0916 por la concentración más 0,2821 como ordenada en el origen. Bien, pues directamente a partir de esta expresión ya podemos determinar de una forma muy sencilla la viscosidad intrínseca como el límite cuando la concentración tiende a cero de la viscosidad reducida. En este caso, el límite cuando tiende a cero lo identificamos como el corte de dicho ajuste con el eje de la SIS, resultando un valor de 0,2821, de tal manera que podemos concluir que la viscosidad intrínseca de este polímero es 0,2821 unidades. Con esta información ya vemos que la viscosidad intrínseca es un parámetro conocido, 0,2821. Las constantes K y A también son parámetros conocidos. K es igual a 76 por 10 elevado a 5 decilitros por gramo y A es igual a 0,5. Y por último, el otro parámetro que aparece en la expresión de Mark Howing es el peso molecular promedio, que es precisamente el parámetro que queremos estimar con los resultados de la viscosimetría capilar. Sustituyendo cada uno de los valores, obtenemos el peso molecular medio del poliestireno, resultando ser 137.777 gramos por mol. Y este sería el peso molecular promedio obtenido mediante un ensayo de viscosimetría capilar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video